No sigas siendo el hombre Te dejo libre por fin, sin perdón, sin amor, sin castigo Vete, ve, ve Para que puedas volar sin tener que ocultar a ese amigo Cuéntale a él que tal vez has jugado muy sucio conmigo Dile que juzgue mi amor ahora que ya no tiene sentido Vete, ve Con él Quizás logres la paz, el postiego y la felicidad Quizás des a tu vida un acento de luz y verdad Ojalá que tengas suerte, ojalá no mientas más Con él Quizás puedas vivir y sentir de una vez el amor Quizás saques de dentro de tu alma el valor Que te falta conmigo Con él Ve Ya no me digas que soy la que espía tus fugas de noche La que te ata al hogar con cadenas de hierro y reproches No vuelvas a interpretar lo que nunca en la vida has sentido Vete 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 Para que puedas amar aunque amara a ti te dé vergüenza Para que puedas vivir aceptando tu naturaleza Para que puedas mi piel levantar de una vez la cabeza Vete 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 Con él Quizás logres la paz, el postiego y la felicidad Quizás des a tu vida un acento de luz y verdad Ojalá que tenga suerte, ojalá no vientas más con él Quizás puedas vivir y sentir de una vez el amor Quizás saques de dentro de tu alma el valor que te falta conmigo con él Con él, quizás puedas vivir y sentir de una vez el amor Quizás saques de dentro de tu alma el valor que te falta conmigo con él Con él, quizás puedas vivir y sentir de una vez el amor Quizás saques de dentro de tu alma el valor que te falta conmigo con él Quizás tuvieras conmigo conuck benó存 Resource Podemos hablar a beber, quizás meter, de tu alma el valor que te falta conmigo con él Quizás出去, exit oย,需 ser残 Sapp, no il разрadín Quizás la mente, ya tienes que haber conocido y�� Quizás si tu alguien lo Effectsáis a amar por ti Quizás te falta en tus artes no puedes attachments